y eso es importante que lo empecemos a identificar porque a veces solamente compramos un vino porque a mí me gusta el tinto o me gusta el blanco, pero no sé que me estoy tomando en ese tinto o en ese blanco. O porque el nombre suena muy elegante y tenemos que aprendernos esos nombres y aprender a identificar cuál es la variedad de uva que nos gusta porque de esa misma manera yo voy a poder entender el maridaje ¿Qué es el maridaje? La relación con el vino Exacto, el buen acompañamiento entre la comida y el vino como la armonía de sabores, ¿sí? Entonces si yo no sé qué vino tinto me estoy tomando, es decir, que sepa pues entonces puede que vaya a dañar un plato porque es una mala elección de un vino y eso es muy importante aprender a identificarlo porque si a veces nos dicen que el vino del... ah, sí, del vino de la casa, ¿cierto? en un restaurante pero ese vino de la casa es un cabernet sauvignon y yo me pedí una pasta alfredo con ese cabernet sauvignon y esa pasta alfredo que es tan delicada, es cremosa con ese cabernet sauvignon, ¿qué voy a hacer? voy a añadir el sabor de la pasta, ¿sí? porque va a pasar por encima de un plato que es delicado que es cremoso, que es untuoso y yo tengo, me estoy tomando un vino muy fuerte para ese plato, entonces todos los sabores tienen que ser equilibrados por eso se llama... maridad mayúscula